La tarde de este 21 de julio, aproximadamente a las 17 horas, en el sector del Salomé, las llamas consumieron una humilde vivienda que con gran sacrificio lo construyeron durante mucho tiempo la familia Marisol Gómez, integrada por ella y sus cuatro hijos menores de edad. En mi familia estamos un grupo de cinco, yo y mis cuatro hijos. Yo vivo sola, soy madre soltera. Sucedió un incendio en mi casita y se quemó todo y nos quedamos totalmente en la calle y gracias a Dios mis hijos están bien, pero todas las pérdidas se quemaron. La madre cabeza de hogar salió a vender botellas de reciclaje. Sus hijos ventajosamente estaban en el domicilio de una tía y cuando retornaron vieron que todo lo que tenían estaba convertido en carbón, quedándose únicamente con lo que traían puesto. Salí a hacer otras cosas, a vender unos saquillos de plásticos en el vía Santa Rosa, vía Shell. Fui a vender pomas de Coca-Cola, esos reciclaje para ganarme un centavo para mis hijos. ¿Y sus hijos dónde estaban? Estaban acá arriba en la plaza de ahí con mi hermana Mariela, que vine ahí. Y hasta saber este accidente me avisaron los vecinos, llegué al lugar. ¿A qué hora llegó usted? Yo llegué a partir de las cinco y media y ya había estado quemado totalmente y ya no pude hacer nada. ¿Los bomberos ya habían estado aquí? Sí, gracias a los bomberos, a la policía, vinieron, acudieron rápido al momento, pero ya era demasiado tarde. Tenía una rebri, una cocineta, tanque de gas, cama, colchones, tenía bicicletas, todos los utensilios del hogar que yo he luchado para mis hijos y todo esto se perdió. Gracias a Dios estoy bien. Esta humilde casa fue construida con un verdadero sacrificio, con el apoyo de su familia. La casa, gracias a mi familia, juntamos un poco de tablas, de los aserraderos traímos un poco de madera, y los cines también nos ayudaron recogiendo, mi padre también un poco. Y ahora que ya está perdido todo, toca comenzar de nuevo y doy gracias a Dios que mis hijos y yo estamos bien, pero... Las llamas también dejaron sin el alimento que iba a servir para estos menores, que no son los culpables de esta desgracia. Yo tenía al lado un jaladito para unos pollos y todos los pollos se quemaron. Mis pollos se quedaron en cenizas porque el fuego había llegado hasta ahí. Gracias a Dios que los chanchos que tengo hacia una parte más allá lejana no les llegó el fuego, pero los animales cercanos que criaba para vender y alimentar a mis hijos se habían quemado todos los pollos. Pero lo peor de todo esto es que según el informe del Cuerpo de Bomberos, este incendio fue provocado por una persona. Y que de serlo así, este sujeto no tendría que llamarse ser humano. Bueno, investigaron los bomberos, dicen que no hay ningún cilindro de gas, ni jugas de gas, ni tampoco hay electricidad porque yo vivía aquí con velas, pero no hay nada que había quemado. Dicen que es provocado y que toca investigar y hasta investigar estamos siguiendo este proceso y toca ver quién es el culpable, pero esperemos que la justicia lo haga. Mis vecinos me cuentan que tal vez han visto por ahí algún sospechoso, pero no puedo decirlo, pero la ley mismo se encargará de investigar, pero creo que debe haber algún culpable porque es provocado, no es incendio que es accidentalmente. No, yo nunca he tenido problemas con nadie, he sido una mujer que me gusta vivir en paz y lejos de los problemas, pero siempre hay envidias porque a veces uno es sola y a veces aprovechan la humildad y hacen daño a alguien que a veces no tiene, de lo poco que se tiene, lo quieren dejar en la nada. En estos actos es donde debe estar presente la solidaridad de todos los seres humanos. Si usted desea aportar con esta humilde mujer y sus cuatro hijos menores de edad, que prácticamente quedaron en la calle, puede hacer el depósito en la cuenta 40-054-312-88 del Banco Nacional de Fomento o llamar al teléfono 099-56-7537. Lo que pido es de gran corazón, es que me ayuden más por mis hijos. Yo, como digo, puedo trabajar, salir adelante, pero en estos momentos que más necesito es por mis cuatro hijos, por Moisés, de 13 años, por mi hija María, tiene 11 años, y por Pablo, tiene 7, mi hija Valentina tiene 2 años, 3 meses, o sea, más es por mis hijos, que le ayuden, que le apoyen. Como digo, yo tengo manos, gracias a Dios, para seguir adelante, trabajar, pero en este momento quisiera que la gente que me miran o me ven, me entiendan que hay que apoyar y ayudar en el momento que uno más necesita, porque todos somos solidarios. Personas de buen corazón que necesitan apoyarme, le quisiera rogar que me ayuden con el número mío, que es 099-56-7537. Para Zona Visión de Noticias, reportó Mario Chico.